Hola a todos, este vídeo está dedicado al manual de usuario de un termocalentador de agua que me ha dejado un compañero del trabajo y he visto unos datos, una serie de cosas muy interesantes que quiero comunicaros, que quiero transmitiros. Pues bien, hay que decirlo primero que este fabricante Cerosa es un fabricante saudí Ceramics Cerosa, es una patente inglesa que se fabrica en Arabia Saudí y bien, realmente este fabricante no debería poder vender en Europa, en España porque el manual no cumple la normativa europea. El manual viene en inglés, en francés, en italiano, en portugués, en alemán, en árabe pero no viene en español, que sería la normativa obligatoria europea y no lleva datos, características, dirección, etcétera, etcétera, del fabricante. Por lo tanto, no debería poderse vender en España, se vende en algunos centros comerciales de aquí. Pues bien, ¿qué tiene de interesante este manual y qué no tienen otros? Este manual lo que tiene de interesante es que el fabricante lo que ha hecho es que ha mezclado el manual de usuario con el manual casi de mantenedor reparador. Pues bien, tiene una serie de cosas que normalmente los manuales de usuario no te especifican y en este sí que vienen comentadas. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene de interesante este y que no tiene de otros. En este he cogido la versión inglesa para que pueda aparecer en el vídeo. Yo he realizado un escaneado, os la voy a anexar al pie del vídeo. En los comentarios lo tenéis el documento para poderlo descargar, por si a alguno le interesara. Pues bien, en este lo que tenemos es que el fabricante nos indica cómo es el interior del termocalentador de agua. Nos indica dónde está situado el ánodo, el termostato que está en el centro. Al otro lado tenemos la resistencia, tenemos el tubo de entrada de agua. Ojo, el tubo de entrada de agua, ahora que hablamos de él, es importante tener en cuenta que la entrada de agua fría al termo no es directamente en la parte inferior, sino que hay un tubo que la lleva hasta la parte superior. Entra la fría por arriba y poco a poco, según va descendiendo y según la va calentando la resistencia, este agua de fría va templándose, pasa a caliente. Pues bien, una avería típica, por eso os he puesto la indicación de tubo de entrada de agua fría, ojo, se para la entrada fría de la caliente. El tema importante que tiene este tubo es que con el tiempo, con el funcionamiento, este tubo se acaba rompiendo, se acaba partiendo. Por lo tanto, el agua fría que entra se mezcla enseguida en la parte inferior del termo con la caliente. Por lo tanto, una avería típica que se suele decir es que, a los pocos minutos de estar saliendo agua caliente, esta ya sale tibia y no me sale caliente totalmente. Reviso el termostato, está bien, pero no sé qué pasa. Pues bien, si has revisado el termostato y está a tope y te pasa esto, es que el tubo interior se ha partido. La mala noticia es que el tubo interior cuando se parte, generalmente o en el 100% de los casos no es reparable. Hay que cambiar el termo entero. Pues bien, no me incluyo más con este tema. Tenemos la resistencia, el tubo de agua fría que hemos hablado, la salida de agua caliente y el termostato. Y el ánodo, que muchos termos, pues, me indica que llevan ánodo interior. En la segunda parte del manual, el fabricante lo que pone es el esquema de instalación, que no sería un esquema de instalación válido para España, por ejemplo, porque faltaría la válvula antirretorno. En este caso, el fabricante lo que indica es que hay una válvula de cierre, una llave de una válvula de tipo palomilla para cerrar. Tiene la válvula de seguridad con su drenaje y tiene el reductor de presión a la entrada. Pero ya digo, faltaría la válvula antirretorno para que no se nos vaciara el termo en caso de un corte de agua por parte de la compañía. En la tercera parte tenemos la válvula de seguridad contra presión, sobrecalentamiento de agua que nos serviría el agua en el interior del termo y podríamos tener una sobrepresión o que la tuviéramos en la tubería de entrada. Pues bien, tendríamos la posición de trabajo de la válvula de seguridad y la posición de descarga de sobrepresión abierta si tuviéramos que realizar alguna descarga. El fabricante nos indica las máximas presiones a las que puede trabajar el termo, que sería 8,5 bares. Nos indica también que esto no está indicado normalmente en los manuales de usuario cuál sería la dureza del agua aconsejable o la que tendríamos que medir. Y aquí venimos a lo que realmente me interesa de este manual. Este manual, este fabricante, lo que ha hecho es indicarnos el esquema eléctrico del propio termocalentador de agua, que normalmente ningún fabricante suele indicar esta parte. Pues bien, aquí lo que tenemos, voy a acercarlo un poquito más para que lo veamos mejor, lo que tenemos es que tenemos la entrada de línea y de neutro, la toma de tierra, la entrada desde el enchufe, tenemos la lámpara de neón indicadora de que tenemos tensión de entrada, tenemos el termostato, toda esta es la parte del termostato que se compone de dos partes, como ahora os explicaré, el termostato regulable, que sería el regulado con la ruedecilla, donde elegimos mayor temperatura o menor temperatura, y ojo, aquí este fabricante nos indica que tenemos el termostato de seguridad, que sería este de aquí. Pues bien, este termostato de seguridad, normalmente ningún fabricante lo indica que está incluido en el termostato del termo. Este termostato de seguridad es un pequeño pivotillo, un pequeño circulito o cuadradillo, que suele estar en un lateral, a veces medio oculto, si no sabemos lo que estamos buscando no lo vamos a encontrar, pues bien, este fabricante, al contrario de todos los demás, lo que indica es clarísimamente, con una flecha, dónde está situado el termostato de seguridad, que dicho termostato es rearmable, tal como indica en sus instrucciones. Entonces, indica por qué puede saltar, el safety limiting device, es la función del termostato de seguridad, y la siguiente hoja nos indica cómo se hace arma. Pues bien, caso de que saltase ese termostato de seguridad, ese doble termostato que lleva el termo, pues bien, ese termostato de seguridad, caso de saltase, tendríamos ese pivotillo que nos quedaría a ras, en el cuerpo del termostato, y con un destornillador fino, un elemento de tipo punta, un clavo, por ejemplo, algo que fuera fino y rígido, tendríamos que pulsarlo para rearmarlo, tendría que hacer un pequeño clic como que queda rearmado. Pues bien, ya digo, normalmente los fabricantes, esto no lo suelen indicar, y este manual nos indica el safety limiting device manual reset, cómo realizar el reset manual al termostato de seguridad. Ya digo, es una cosa curiosa de que ningún fabricante suele indicar esto, en cambio, este, a pesar de que tiene sus carencias por otra parte, pues sí que lo indica. Ya digo, yo considero que ha hecho una mezcla del manual de usuario con el manual de instalador o el de mantenedor. También el manual nos indica la válvula de seguridad, el chequeo de la misma, nos indica el reemplazo del ánodo, que se debe realizar cada cierto tiempo, más o menos cada 3-4 años, dependiendo la dureza del agua, el ánodo se funde. En este manual sí que está indicado, en otros manuales ni se habla del tema ni se indica, y la descalcificación periódica, que se le debería hacer al termo, lo mismo, cada X años de funcionamiento, según la dureza del agua. Sitios donde tenéis agua blanda, agua de muy buena calidad, que no tiene ni cal, sarro y demás, no tenemos cal en el agua acumulada, pues este mantenimiento se puede alargar muchísimo más, incluso en sitios donde tenéis el agua de muy buena calidad, tipo el centro de España, y zonas donde el agua se puede beber perfectamente del grifo, pues esta calcificación se retrasa en años. Sitios donde tenemos el agua muy dura, muy calcificada, como por ejemplo en las zonas de costa, pues más o menos cada 4 o 5 años conviene hacer una descalcificación de un termo calentador de agua. Y nada, no me enrollo más con el tema del manual, y el único ejemplo que tengo, por ejemplo, de un termostato rearmable, sería este, no es el del vídeo, sino que este tenemos la rueda regulable, que sería esta de aquí, sería el termostato de trabajo, y el termostato de seguridad sería este cuadradillo que tenemos aquí, que en caso de saltar, quedaría a ras, por lo tanto deberíamos pulsarlo con algún elemento que pueda realizar fuerza y que pueda hundirlo. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, y para poder descargarlo, si os hace falta, lo tendréis en los comentarios al pie del vídeo. Un saludo para todos.